¡Suscríbete al canal! Hoy te vamos a hacer un par de preguntas sobre cómo has pasado el tiempo que fue de cuarentena, qué hay en tu futuro, aparte para conocerte un poco más. ¿Y qué te parece si rápidamente arrancamos con cuál ha sido el lugar que más has disfrutado o que más disfrutaste de tu casa durante la cuarentena? Quizás la sala. ¿Por qué? Porque hemos visto bastantes películas junto con la familia, con las niñas más que todo. Y justamente, ¿qué tipo de películas viste o cuál es la última que se te venga a la mente que viste? La última, estamos viendo con mi esposo, estamos viendo la serie El Señor de los Cielos, la comenzamos toda, no es bastante larga, son hechos. Luego vimos la de Barcelona y hemos visto películas de princesas con mis hijas. ¿Qué significa para Diego Chavarría tener también a una esposa exitosa en el fútbol? Bueno, primordial, la bendición de Dios, ¿verdad?, de compartir lo que a los dos nos encanta, que es el fútbol, el sabernos entender, porque cuando tienes una esposa que no le gusta el fútbol, es complicado. En cambio, nosotros ya sabemos cuando uno gana, cómo se festeja, cuando uno pierde, la esposa lo entiende, sabe que no quiere hablar con nadie y se da ese momento, ese espacio para poder de nuevo volver. ¿Cómo se conocieron Zulia y Diego? Primero teníamos amigos en común, ahí fue donde nos conocimos, luego después en la selección mayor, ella en la femenina, yo en la selección mayor masculina, y empezamos a conocernos y todo se fue dando y bendición de Dios, poder lograr formar una familia. ¿Eres romántico, Diego? Sí, bastante. A ver, cuéntanos algún gesto de romanticismo que has tenido. Bueno, en momentos complicados, no esperar fechas, sino ir por unas rosas, sorprenderlas, escenas románticas, en fin. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué hubiese sido? Administrador de empresas. ¿Por qué? Porque me gustan bastante los negocios, me gusta llevar un orden siempre, y en un futuro primero yo también poder tener mi propio empresa. ¿Te gusta la música? Me encanta la música, me encanta bailar, y mi hija también trae los dotes, así que incluso me hizo abrir un TikTok para ella y la ves espectacular. ¿Qué género de música te gusta? Me encanta la salsa, merengue, bachata, disfruto también la música tranquila, romántica. ¿Hay alguna canción que sea tu favorita en este momento? En este momento, quizás con calma, que le gusta bailar a mis hijas y la escuchamos a cada momento. Queda grabado ahí en el historial de YouTube. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta. ¿Y te gusta cantar? Cantar poco, poco, más que todo rancheras cuando hay reuniones familiares y hay que ponerle un poquito de alegría. A ver, Diego, no te salvas de esta, cantanos un pedacito de una ranchera. Quiero ver... Déjame pensar cuál sería... Partiremos el pan, la tristeza a los huesos, lloraremos los dos, después sonreiremos, y cuando tú me quieras, y nos lleve el olvido, y me vas a decir, gracias mi amor, por todo lo que pido. ¿Te gusta cocinar, Diego? Gracias, Diego. Realmente muy poco. Sí, sí sé cocinar, pero cocino poco. Por ejemplo, cuando ella, que va de viaje a veces, y me queda mi hija, me toca cocinar, le preparamos, o cuando me quedo yo sola. Pero generalmente es ella la que cocina, sí le apoyo con cositas, la verdad. ¿Y qué es cuando te toca cocinar el platillo que mejor te queda, o lo que te gusta hacer? Quizás, voy a la plancha, me gustan las pastas también, me queda bastante bien. ¿Le tienes miedo o fobia a algún animal o a alguna situación? Quizás, quizás no fobia, pero sí un poco de asco a las ratas. ¿Y te ha tocado encontrarte alguna, y cuál ha sido tu reacción? Claro, a mi esposa no le gustan ni las cucarachas, ni las ratas, y todos esos insectos. Entonces, mira, si no la matas, yo no entro. Entonces, ni modo, tenemos que... De verdad, me ha tocado en situaciones poderle hacerlo. ¿Cuál es el momento de tu carrera futbolística que más recuerdas, o el que ha significado más en tu vida? Quizás, el salir campeón con Firpo fue algo lindo. Pasar toda esa gente esperando después del río Lempa con fogatas, hasta bien tarde en la noche. Y no poder caminar en la ciudad, porque estaba lleno de gente. Y lindo recuerdo también con Santa Tecla, porque es una ciudad con poco público, pero a la hora de festejar, no sabíamos de dónde salía tanta gente. Y lo importante también, que mi hija ha podido festejar esos títulos conmigo, y eso me llena de mucha felicidad. Así es. Bueno, Diego Chavarría, muchas gracias por habernos acompañado este día en nuestra sección Tiro al Plato. Ha sido un placer conocerte un poco más. Y también que nos hables y nos contaras un poco de tu experiencia y de lo que has estado haciendo en este tiempo de cuarentena. Te mandamos toda la fuerza, todos los saludos, y también a tu esposa Zulia y a tus pequeñas. Y no sé si le quieres enviar un mensaje también a toda la afición tigría y a la población salvadoreña en general. Primero, hacer conciencia a todas las personas de la situación que vivimos, el cuidarse, el siempre lavarse las manos, siempre bañarse, la higiene personal es lo más importante para poder cuidar de esta pandemia que ha azotado mundialmente, no solo a nuestro país, y cuidar a nuestros hijos. La verdad que son lindos y nos merecen que haya un contagio con una irresponsabilidad. Así que bendiciones para todos y muchos saludos. Gracias, Diego Chavarría. Él ha sido nuestro invitado este día en nuestra sección Tiro al Plato. Nosotros continuamos con más aquí en DC4. Muy bien, gracias Diego.